No, no, es que estaba muy arriba, no lo había visto Mierda, me morí Las piedras violetas, ¿no? Las piedras violetas, ¿no? Eh, sí, sí Las piedras violetas y tenés que llegar a la ciudad de eso No, está, pero, está, pero Lo mejor es que, viste, eh... Hace nada Te poné memes al morir Uy, uy, uy ¡Qué puto! ¡Qué puto! Casi me caigo Lo mejor viste que me bajé el Spiderman Eh, dos Hace nada Así Listo